Estimados, bienvenidos a la clase número 22 de la asignatura de Ambiente Minero. En esta oportunidad vamos a referirnos a una metodología que es exigida por parte del Ministerio de Salud sobre la vigilancia de riesgos para la salud laboral, que son conocidos como los protocolos del Ministerio de Salud, protocolos MISAL. Ahora, ¿de qué se trata esto? Son unas guías y documentos técnicos que establecen métodos para la identificación, la evaluación, incluso el establecimiento de medidas de control para riesgos en la salud laboral. Bueno, tenemos algunos como, por ejemplo, los protocolos citostáticos que es para la evaluación de los agentes biológicos, es decir, la posibilidad de infecciones. También tenemos otros que tienen que ver con el manejo manual de carga, donde se establecen las cargas máximas que pueden llevar hombres o mujeres. También tenemos algunos que son relativos al uso de plaguicidas. Está uno que es muy importante para nosotros, que es el Planesi, que es el que está relacionado con la sílice. También existe uno denominado Plexor, que es el que es relativo a la exposición al ruido. También existen para la radiación ultravioleta, pero la natural, es decir, la de origen solar. Tenemos otros protocolos que tienen que ver con el trabajo este que es reiterativo, este que es cíclico, es el protocolo Temer. Tenemos otro que es muy importante y quizás le destinemos un poco más de tiempo para la conversación, que es el protocolo ISTAS 21. Ahí quería reparar un poco en eso. Miren, uno de los principales problemas que están teniendo las personas hoy en día, más que algunos asuntos relacionados con la salud que siempre hemos conocido, como los problemas hacia los sentidos, hacia los órganos interiores o por el estilo, es una cosa que había sido olvidado desde siempre, y que eran los efectos que produce el trabajo sobre la salud mental. Puede que destinemos un poco más de tiempo para referirnos a eso, porque la minería, si bien no es una de las actividades que tiene mayor riesgo, pues que existen otras, como la que tiene que ver con atención al público, sí tiene algunos factores que pueden ser considerados influyentes, como por ejemplo los sistemas de turno. Bueno, eso es por mencionar algo. También tenemos unos que son respecto a la exposición al asbesto, otros relacionados con el riesgo sobre la tuberculosis. Tenemos también aspectos relacionados con la hipervaria, que es algo muy típico de la gente que trabaja buceando. Tenemos también de la hipovaria, que ya lo hemos conocido, que se refiere a las bajas presiones que se generan en la altura geográfica. También está la dermatitis, también tenemos otro que está relacionado con el uso intensivo de la voz, que es muy típico de los profesores. Y finalmente, algunos otros tipos de patologías de carácter respiratorio que ya pueden incluir ustedes más o menos en qué línea va. Ahora, ¿de qué es lo que va esta clase? Vamos a generar una actividad para que ustedes realicen una investigación y sean capaces de detectar cuáles de estos protocolos son mayormente aplicables en la minería. Está claro que no son todos. De partida uno ya puede darse cuenta que hay algunos que podrían no ser aplicables. Ahora, como por ejemplo podría ser el uso de plaguicidas, pero hasta por ahí no más. Quiero que conversemos algunas situaciones. Recuerden que yo les dije, quizás no encuentras un proceso específico en la minería donde ocurra tal cosa, como era el caso de algunos agentes químicos. Pero te puedes encontrar con el uso de algunos agentes en alguna suerte de servicios. Por ejemplo, en el tema de los plaguicidas, hay algunas empresas mineras que toman decisiones relacionadas con el mantenimiento de algún parque o alguna zona verde dentro de sus dependencias o bien como alguna suerte de método de remediación para algunos de sus pasivos ambientales. Entonces, eventualmente podríamos encontrarnos con alguna actividad cercana a la minería o de servicio a la minería donde sí podría ser importante la aplicación de estos protocolos. Bien, eso es lo que tengo para comentarles ahora, que es bastante breve porque vamos a establecer la mayor parte de la conversación durante la sesión de Teams. Así que lo dejo hasta acá y nos estamos viendo.